La vida pasa, el tiempo vuelve La distancia no se acorta, al contrario me envenena Y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primavera? Esos ojos Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Y dime quién Después de quedarme callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Y dime quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién se metió entre nosotros? Y sálvame de la locura, después me alejaré Y yo me alejaré Yo me alejaré